Ya me compré los baños fríos y vendí mis adjetivos más hirientes Nos convencimos de que todo era un paréntesis, un momento de incoherencia Pusimos ganas y paciencia, pusimos cartas en la mesa y la receta de los besos más salientes Ya nos dijimos hasta pronto esta mañana y hasta luego tantas veces Nos mensajeamos nuevos rumos, nuevas horas de distancia permanente Pero seguimos revestidos de esta locura intermitente Mejor me voy, no quiero ser la sombra de mí Mejor me voy, quiero sentar a ver el sol salir Mejor me voy, a tomar el sol y a escribir Mejor me voy, me llevo lo que queda de mí Mejor me voy, me tomo el tren que apura salir Mejor me voy, yo me cansé de ser sin ti Mejor me voy, yo voy, yo sí Ya renovamos las vajillas y retocamos las paredes sin pintar Reforzamos las columnas y esta casa sude más y sin parar No tengo más excusas, no tengo más palabras, llevo la hora de dejarnos volar Otro vaso de cerveza, otra noche con dolores de cabeza Esparna con espalda, otra luna nos ve no poder dormir La cama siempre inmensa, las vacillas en la mesa, las cinco y cuarto dicen que es mejor superpartir Yo mejor me voy, no quiero ser la suerte Mejor me voy, no sentarme a ver el sol salir Mejor me voy, a fumar sol y escribir canciones Mejor me voy, ¿cómo dice la gente? Mejor me voy, quiero sentarme a ver el sol salir Mejor me voy, a fumar sol y escribir Mejor me voy, quiero sentarme a ver el sol salir Mejor me voy, tomo el tren que es pura salir Mejor me voy, ya me cansé, ese es el día Mejor me voy, tomo el tren después de estar ¡Gracias! ¡Gracias!